Yo siempre me he fijado que los horrores azules estos corren como niña de Konoha Ustedes se fijan con las manitos para atrás Van como que... van como Naruto para allá Lo único que falta es ir de cabeza Por lo menos me divertí, porque fue una batalla dura Aunque la perdí, ¿no? Pero siguió siendo divertida Dice que logramos mantener a esta gente en jaque como yo había planeado Pero estos... Vamos que ustedes pueden Y bueno, se les acaba el liderazgo hoy como son una unidad demoniaca Chin, chin Se abre el portal Mira como se abrazan Nooo, no quiero irme Puff y adiós Hola mi gente, sean bienvenidos una vez más Hoy seguiremos jugando Warhammer 3 En el mapa de Imperios Inmortales Y hoy seguiremos jugando con la facción de Grombrindle El enanito blanco Que está también reclutando Y ahí nos quedamos en este estado de las cositas Así que vamos a ver Quien podemos mover o a quienes no podemos mover A ver, esto todo aquí está en teoría hecho Si ahora va a tomar tiempo reclutar tanto army, eh Pero fíjense, tenemos una cantidad de slots O sea, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho slots De reclutamiento global Ah no, este es el local Ok, bueno, tenemos seis de reclutamiento global O sea, nada más que aumente eso en uno Va a acelerarse cada vez más el reclutamiento global Me encanta ese punto de esta facción Porque yo le tengo O sea, para aquellos que no hayan visto mi serie de Thor y Brece O sea, de los actos de poder con estar en el Implacable El Implacable No lo sabrán Pero aquellos que si la vieron saben directamente a lo que me refiero Le tengo un pavor a reclutar en global Porque te metes 500 turnos Para actualizar los army, es horrible Pero bueno, a ver Creo que movemos a todo el mundo Por lo menos a esta gente no la vamos a mover del lugar Dado que tienen que reclutar un poco todavía Yo no miro todavía las habilidades del señor del clan Angrut ¿Dónde estás? ¿Dónde estás aquí? ¿Qué habilidades tiene para toda la facción? A ver Tenemos esto Relaciones diplomáticas Relaciones diplomáticas Duración de reclutamiento menos uno turno Rengor Reclutar más dos Capacidad de reclutamiento Pero es local Ligrafo Ejército del señor Esto es para el army del señor Esto también es para su army Resistencia física Capacidad en todas las provincias de bloqueo de reclutamiento de héroe de clan Eso está bien Pero bueno, tampoco es que haga tanta falta Porque al final Lo tenemos puesto en los costos de construcción Menos 50% de los edificios de los asentamientos A toda la facción A toda la facción Coste de construcción Menos 50% de los edificios de asentamientos A toda la facción O sea que todos los asentamientos menores estos van a... Van a costar 50% menos De verdad No estoy entendiendo como mal hay Está un poco... Está un poco pasado eso Me parece que estoy entendiendo algo mal ahí Bien, a ver que tiene por aquí abajo Que todo el mundo ha demostrado tener algo De habilidades... Por algunos lugares raros Bueno, por lo menos los enanos estos Me han demostrado a mí que tienen habilidades para toda la facción Pero en lugares muy escondidos Es decir, me hay que estar buscándolos Pero no, no veo nada así Lo demás es para él Esto es para mejorar a mí Solo tiene estas cositas aquí No es mucho Pero bueno, de todas formas Ayer logramos la confederación de otra facción del clan Angrut Y tenemos ahora Nos falta Uno, dos, tres Facciones, nos faltan cuatro Nos falta la de Karakadrim O sea, la de Un Green Puño Hierro Y la otra que ahora mismo no me acuerdo Como se llama el líder de facción Y tendré que ver Porque yo sé quién anda por aquí Pero de todo Como todavía no hemos bajado Y yo todavía no estoy listo para empezar a declarar la guerra Todo lo que hay aquí Aunque... Un Green Puño Hierro se está ocupando bien de la cosa solo, ¿no? Está acabando con el Clan Rictus Y está acabando con el Clan Morse solito Nada más que saquen mis tres amigos Voy a empezar a darle apoyo Que veo que está muy despensadito Si está algo rodeadito puede ser ¿Con quién está en guerra? Uy, esos son los enanos del caos Drassost No los enanos correctos Él está en guerra con estos dos Y con los dos que... Bueno, sí, pero yo les estoy pegando, ¿no? Sí, yo creo que Como estamos en alianza militar Fue por eso que él está en guerra con Troc Y el Reino del Caos Bien, entonces Mira acá, ayer miré Pero tú me bajabas mucho por la alianza militar Pero por la alianza defensiva Tampoco me bajabas casi nada Así que olvídalo Sí, cuando él me dé algo de inédito Yo le puedo decir Ok, vamos a hacerlo El héroe nos ha movido Vamos entonces a gastar nuestra pasta En economía y cosas Y después supongo que haremos el turno Que no tenemos nada más que hacer Bien, entonces A dar el turno supongo No hay que... Hace nuestro enemigo ahora Así que alguien hace algo Y no nos huyen tanto Vamos, lucha cobarde Y se retira Bueno, bueno, se quedó mi alcance Será bovito No soy muy bueno en palabras Pero soy muy bueno en el hacho No soy muy bueno en palabras He oído hablar de la avaricia de tu raza A lo mejor llegamos a un acuerdo Que beneficie a ambas partes Ese es el problema que tú crees Que al yo darte algo aquí Yo me voy a beneficiar Y estás mal Aunque... Pero todo esto me venga bien 2.000 Ok, si le sumamos el acceso militar 5.000 Aceptado La cazaría salvaje La venganza se siente sobre los vivos y los muertos Al dar comienza una nueva cazaría salvaje Debes detener a estos espíritus inquietos De lo contrario de tu pueblo Y tú serviréis De sacrificio a Kurnus A Kurnus Eso es El desastre ese De los altos De los De los jefos irvanos, ¿no? O sea, ahora somos Uy, esperen un momento Lo siento, mi gente Un problema Con el timbre Alguien lo tocó Digo culparme de esto Y no puedo creerlo Me han aparecido Me han aparecido Los locos todos aquí en toda la boca Tendré que enviar a él de ver para atrás de nuevo Ocuparse de los locos estos Y esperemos que no me quiten tantas ciudades Sí, porque se me ha olvidado El evento este de final de juego Siempre se me ha olvidado Siempre se me ha olvidado Pero bueno, tú estás reclutando, sí ¿Por qué te faltan dos unidades? Ah, es que no falta infantería de este lado Ok, entonces recluta ahí Tú te vas a quedar aquí Tú también Tú estás reclutando Tú te vas a quedar ahí Tú también Y tú estás lo mismo Bien, entonces Miren, 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 miren los corren Mirenlos nada más Mirenlos como corren Sorprendente Bueno, les encanta aceptar Pero correr a todo lo que pueden, eh Entonces Acabemos con los knockers Creo que ese ya es su último asentamiento Y vamos a acabar con la facción ¿Puede ser? Ya hemos acabado esta batalla La verdad es que no me parece que vaya a ser Nada, nada entretenido No creo que vayan a ofrecerme mucha resistencia Vamos a entrar acá Vamos a entrar acá Reparamos Y facción destruida, perfecto Un enemigo menos En la lista de enemigos Que tenemos un montón Pedro el pelado Pinjito, a ver ¿A qué efecto un Gamminorska? Eran tres antes Había uno entero y dos chiquiticos así como a esta hora Y ahora solo veo dos Nervioso yo de... Porque no sé dónde están, ¿no? Pero... Esta batalla sí Le damos a llegar a caos Ya que es niño Dios mío, no tienes nada O tienes unidades voladoras Que podrían ser un problema Pero las furias del caos estas de verdad que... No lo van a contar Ah mira, tienen un... Un Sangrenosa Plana de Norlin Eso puede ser algo Algo... Algo Supongo que así lo podemos llamar Bien, entonces veamos el mapita Tiene algunas unidades rápidas y a distancia sin contar las voladoras Lo mejor para hacer Entonces... Giro por ellos Ah, nos supera un poco el número, eh Pero bueno, vayamos para allá Guardemos Y veamos qué hago Yo siempre me había fijado que los horrores azules estos corren como hija de Konoha Entonces ustedes fijan con las manitos para atrás Van como que... 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 van como Naruto para allá Lo único que falta es ir de cabeza Mira, Naruto siempre... Siempre que tú lo vayas caminando ahí... Naruto Shippuden en la serie Siempre vas de cabeza, de lado Todo bajando mal Tratando de apolito en apolito Él es el único que va raro primero Jajaja Y entonces fijan esto Caminan con... o sea, corriendo como los niños de Konoha Como... como el Naruto Los niños de Konoha con las manitos para atrás Pero bueno Vamos a echarle vista solamente antes de empezar esto, de verdad Tenía que unas unidades voladoras y unidades a distancia Que no era tanto problema para mí Tenían bastante... o sea, tenía que unos monstruos invocados O sea, unidades invocadas De demonios y eso Pero mayormente Tenían unidades estándar, ¿no? De caos O sea... Locos de estos de... Tenían... Ex-Glicks ¿Cómo se llaman los niños estos? Como escudados De corne Tenían... Abárbaros de corne Tenían... Tenían... Tenían algunas unidades invocadas, ¿no? Pero no tenían tantas Así que no me preocupé tanto Si por si... O sea, esta vez Como me pasó ayer Que atraía al comandante O sea, al atacar a las unidades voladoras Me atraía al comandante Y exactamente pasa, ¿no? Empezó a dispararle al comandante Porque me parece que me quería perseguir Y dije, ok, a este sí lo podemos matar La batalla no se va a acabar Bueno, sí se va a acabar rápido Porque sin el señor en la ambicia le cae bastante rápido el liderazos Pero... O sea, que todavía van a haber unidades luchando Aunque las demoníacas mueran muy rápido, ¿no? Así que no me dicen No me preocupé tanto Fue un vengo un punto alto O sea, un punto alto De una montaña Para que mis unidades estuvieran Al alcance Y pudieran disparar para abajo Y traje de vuelta Los hirocopteros Porque el comandante Lo estaba persiguiendo Desde en cuando parecía que quería dejar de... O sea, Hordred El líder de la facción Quería dejar de perseguirlos Así que le pegaba unos tiros Y echaba a correr de nuevo Ven ahí Y... Creo que le me dio ahí Sí, pero me quitó una vida A ver... Fíjense que... A esta unidad le falta un punto de vida Y esta fue la que le dio Y esta tiene un punto de más Así que me parece que falló el ataque Porque empezaron a correr los niños Pero bueno... Tampoco es que sea mucha cosa El niño... Le han puesto varias habilidades Entre algunas de Norgal Y unidades mezcladas Ustedes saben que personajes Lo pueden crear como ustedes quieran Tienen algunas habilidades de corne y cosas Pero... Nivel 16 O sea, todavía no tienen la capacidad para nada Demasiado flojito aún Supongo que como hacen los de... Los del CAO Que siempre mejoran a sus señores Y a sus héroes así en... En alamele, ¿no? Para que sean más fuertes cuerpos capos Pero este niño no tenía nada No tenía ni el nivel Ni la fuerza para nada Y como su army mayormente O sea, no estaba tan compuesto Por unidades invocadas Estaba como que mixto Unidades invocadas y unidades normales Y... Me dije... Vamos a traerlo Matémoslo Y obviamente al entrar en el rango de mis cañones Estos le dieron fuego Y muerte Y al entrar en el rango de mis atronadores Estos lo agribieron Una cosa que ya cuando entró En el rango de mis atronadores Murió instantáneo Y bueno Ahí lo sigue el resto de army O sea, las unidades rápidas Y los... Unidades voladoras Que algunas lograron entrar Pero no mucho Como pueden ver Algunas mueren ni siquiera Antes de tocarlos Fue sorprendente Y el resto de army cayéndole atrás Fue... Comiquito O sea, al final yo tenía que ir a atacarlos ¿No? Porque ellos... En teoría yo soy el que está atacando Ellos se iban a quedar esperando Ya que yo vine fuera por ellos Pero con provocar un poco A las unidades enemigas Con los hero control Logramos que nos atacaran E hicimos pedazos A la mayoría De sus unidades rápidas Antes de empezar la battle Siquiera Fíjense que Ya los furias de caos murieron todas Y los crucifiendos de Stelnish Están evaporándose Ahí van los zánganos Y ya Terreno limpio, ¿no? Para que mis unidades ahí están Se puedan disparar todo lo que quieran Todas las unidades rápidas llegaron enseguida Sufrieron y murieron Y ahí quedó esto Corramos esta parte Que tomó un poco de tiempo A que el enemigo llegara a nuestro rango Obviamente, focuseamos ahí A las unidades a distancia de primerito Para que murieran rapidito Evitar que los horrores Rosas y azules Dispararan es siempre importante Y porque me hacen daño A mis unidades a distancia Entonces ellas disparan más flojo Y como el enemigo Como pueden ver venía O sea, es que... Dándole la vuelta a la montaña Todo el arma y miro por aquí Sentré mi fuego O sea, en la... En las primeras unidades Empezamos a darle a todos al mismo tiempo Fue... Fue horrendo Sangradores de corne murieron Ahí vienen las próximas unidades Vi a mis girocopteros para detener O sea, en sí La idea ahora mismo que yo tenía Ahora simplemente 6 bombas Teniendo con mis cañones A los horrores azules Y como detrás de ellos Venían unidades también El bombardeo con tantas explosiones en área Iban a causar daño a esas unidades también Por eso traje a mis... A mis girocopteros para acá Para dejarles caer unas bombas Están... O sea, porque están todos concentrados ahí Y de paso que mi activería Constantemente estuviera disparando Y haciéndoles daño en área, ¿no? Ese fue mi plan aquí Y me salió demasiado bien Fíjense que no solo los horrores azules Sino... Todas las demás unidades muy cerca de ellos Reciben daño también Entonces están como que virándose también Para intentar disparar a los girocopteros Fue letal eso ahí Me salió muy bien eso Y como estaban todos conglomerados Todo en un lugarcito Fue perfecto En eso ahora mismo empieza a reformarse Lentamente como pueden ver Alante ahí del tiroteo de mis cañones Es sorprendente Las ideas que a ellos se les ocurren Pero bueno Hasta que decidieron entonces Atacarme y a mis cañones Habían hecho puré A todas las unidades demoníacas Estas en un momento Y a los horrores rosa Y a los horrores azules Evaporándose ahí constantes Una unidad de renombre esta ahí Intentando disparar a mis girocopteros Totalmente esquivé el tiro ahí a la primera Y seguí disparando Y mis cañones apoyando Y ahorramos a la unidad también Y a lo único que queda ahora esto Unidad de infantería que Si no acababan de avanzar Iban a terminar muriendo todas a cañonazos Pero bueno en eso el enemigo Decidió atacar al fin Y a ver una cosa que Ellos empezaron con 2.800 Tienen menos de la mitad ya Y todavía no han decidido atacarme Es sorprendente Pero yo disfrutando de la cosa Acribillándolos ahí lentamente A ver si acababan de venir En eso el enemigo empezó a avanzar Ya con todo el mundo Aunque se volvieron a formar ahí De una manera rara Yo no sé que hacían estos ahí esperando Yo no sé qué Esperando navidad O a pascuas No nos lo gote Ahí alante de mis cañones Realmente al acercarse Mis rompehierros Les lanzaron las granadas Y prácticamente eso fue todo Ni siquiera luchamos realmente a la melee ahí O sea Con poco pues no íbamos a luchar Se les cayó el librajo Y quedamos ahí Y eso fue todito Me divertido Pero hubiese querido un poco más de pelea Pero así estuvo bien también Lo malo mío es evitar bajas al final Bien, entonces Saquemos obviamente Y ocupemos Como es el reino del caos Por lo menos está lejos de esta prensula ahora No sé si tengan tierras más para acá O sea asentamientos y eso Pero parece que todo esto va desde Troc Ellos se quedaron con esta city de ahí De mera casualidad Supongo yo Estoy suponiendo ahí tal vez mucho Pero está bien 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 Entonces Ustedes sigan para acá Andrecito Hay un tesoro por aquí para que tú recojas Aquí hay uno Pero hay que desviarse de emoción La verdad que me da pereza Voy para acá En Helderbar Ah, y ese ni lo vi Bien, entonces ¿Qué me queda? A ver Tú, ajá Ustedes dos Sí Creo que ya movimos a todos nuestros ambias Por lo menos a los que me interesa mover Bien Entonces, hace unos días A mí ayer se me olvidó mencionarlo Tenemos hoy capítulo 16 Creo, si no me equivoco Y ya tenemos el 15 Y ayer se me olvidó mencionarlo O sea, yo normalmente Para aquellos que no lo sepan Yo normalmente A ver, ¿cómo lo pongo? Las unidades de renombre O sea, regimiento de renombre Yo no los saco Simplemente Porque O sea, pero me dejaron en el comentario Que porque yo no uso nunca Esas unidades, ¿no? Y esta es la mayor razón En mi opinión Ellos son muy eficaces A la hora de Defender territorio ¿Ven lo que pasó aquí? Que empezó el evento de final de campaña y todo eso Entonces lo único que tengo ahora que hacer aquí para defender A mí siempre se me olvida hacerlo, ¿no? Es verdad que yo soy bastante despistadito Eso Yo lo acepto donde quiera Vamos a discutirlo Y yo los apoyo y todo Pero Normalmente no los saco Porque Como digo, se me olvida Pero La estrategia mía es simplemente hacer esto Sacar un señor ¿Ven cómo? Esta zona está en peligro ahora Vienen a por ella Y hacer así Y simplemente sacar todas las unidades que yo quiera De renombre Para defender La zona, o sea ¿Sacamos esta gente? ¿Sacamos esta gente? Ah, sacarlo también ¿Qué más da? Sí, Riz Es lo que me da Y ahora Un army Difícil de parar Como Atofman comandante este turn no se puede mover Vamos a agregarle unas unidades más bobadas a esta Aunque bueno, son dos turnos Entonces Me quedamos sin eso Pero con este army de renombre De unidades hecho Prácticamente Bueno, de matadores Y unidades de renombre Ninguno de estos niños va a poder La única posibilidad que tienen Es tal vez Los dos juntos contra ella O sea, ambas unidades Ambos army Porque bueno Tampoco es que Sea tan fácil, ¿no? De eliminar a ambos ejércitos De las heraldas De los heraldas de Ariel Digamos que la facción Tampoco es que sea Mmm... De mantequilla Y... O sea, si te hacen daño, ¿no? Pero creo que con eso Dos amis voy a poder Lo que era la cosa sería Ahora sacar un señor Un héroe Y que ellos me dejen Incorporarlo a la army Pero obviamente aquí no puedo Eso es lo malo del día Y aquí puedo No podemos sacarle ninguno El maldito sea Pero bueno Esa es en sí La idea, mi gente Ustedes vieron el capítulo Creo que fue el 13 o el 14 En el que Velagor me arrasó a esta ciudad En ese momento En vez de yo andar con el despiste Que estoy pleando Simplemente haber sacado un señor Y sacar las unidades de renombre de esos Hubiese salvado la ciudad ¿Entienden la idea? Y para eso es que uso mayormente Porque... Ahora fíjense, todos mis army están cogiendo para acá Si hubiesen pasado dos o tres turnos más Eh... El Devil no... No habría estado aquí ¿Entienden? Entonces yo hubiese tenido que reclutar un army Y eso toma tiempo O sea, si se ponen a pensar Digamos que mi army estándar Podría sacar uno trash O mezclado con trash Pero... Un army mío estándar Se metería unos cuantos turnos Yo diría que unos cinco mínimo Entre cinco y ocho así Se metería un army Para yo sacarlo Estando aquí, ¿no? Falando de eso ya Quiero sacar otro army Así que vamos a mostrarlo de dos maneras A ver qué tenemos aquí Muestro la runa Luego de estos Que vienen con nivel 4 No me interesa La ataque no ¿Por qué esto no lo podemos reclutar? Qué raro eso Se murió hace poco Todas estas unidades de las mías Vamos a sacar esto mismo Y ahora yo me pondría a reclutar Fíjense Es la cuestión Yo me pondría ahora a reclutar Eh... ¿Hacemos un cambio defensivo O uno para atacar? Creo que voy a quedar con uno para atacar Creo que me voy... O sea, creo que defensivo me gusta Pero... O sea, es más... Está más hecho para todos O sea, todos los problemas Que se me puedan aparecer En... En las futuras facciones Con la Keringa R y esto y lo otro Pero... Yo creo que el... El modo ataque que estoy usando Estoy inventándome Ahora mismo Me va a hacer divertirme más La verdad Y gracias a eso La serie sigue un poco más para allá Tal vez gracias a eso, ¿no? Quién sabe Ah... Vamos a sacarlo ahora Uy, ya vienen con nivel 19 Candela Los locos Estos vienen con nivel 19 Oh... Dios... Si vienen ya Full equipados Eh... 108 los niños Jajaja 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 Uh... Déjame ver las habilidades A ver... Esto se lo quiero activar, obviamente Y entonces... Luchar con pieles verdes no nos interesa Velocidad si me interesa Protegerlos de los proyectiles Cuando hay enemigos de ese tipo Siempre me los focusean bastante Vamos a subir la carga Y... Vamos a terminar de la madurancia Todos los que aprendieron Acá vamos a recortar el niño Wtf Jajaja Jajaja Ay... Eh... Pagá Y... Pagá también Bien... Eh... Y ahora me tomarían A ver... Sí, porque ahora hice recortamiento 5 turnos para sacar al anime 5 turnos Y entonces... En 5 turnos... Después de esos 5 turnos Todavía me metería el viaje hasta aquí O sea, yo diría que son 2... 3... 4... 5... Tal vez 6 turnos O sea, 11 turnos me metería yo En traer un army desde mi capital provincial O sea, de mi... Hace... De mi provincia principal Hasta aquí para defender la zona Y aquí ya he puesto economía O sea, lo que ellos hagan ahora aquí Si no me asedian Me va a doler Porque uno se va a venir para acá Él debe el seguro lo alcanza En el próximo turno Bueno, no pueden atacar todavía Pero... Más adelante si se mueven, sí Este army podría correr para cuidar Y... O sea, ser un problema Dividido, ¿no? Entonces ahora tengo este army aquí Si deciden asceder Puedo defender Y si deciden atacar Acabo con ellos o con los que pueda Y cuando el debate llegue Recuperamos la capital provincial Del bosque de la bruja Y ya está ¿Me entienden? Simplemente es para eso Es una noción Es algo defensivo para mí ¿Por qué? Porque las puedo reclutar en un turno Y las puedo reclutar donde quiera en el mapa O sea, no depende de reclutamiento global Ni de local Ni de nada por el estilo Simplemente Saca al señor Y trae un army De 14 unidades Todas tochas Fíjense que mira el rango con los que vienen los locos Esto ya al máximo O sea que... Se ponen violentísimos los niños estos Y esa es simplemente la noción de por qué no uso las unidades Normalmente las uso para razones defensivas A veces las recluto igual Pero pasa poco Y cuando me acuerdo de usarlas Que las tengo ahí guardadas para defender Defiendo Y ya cuando ahora que nosotros eliminemos esta amenaza Simplemente voy a eliminarlas de nuevo O sea, eliminar todas estas unidades Para cuando hagan falta nuevamente sacarlas Estén dispuestas Porque para aquellos que no sepan cuando una unidad esta muere Y la quieres volver a reclutar O sea, una unidad de regimiento de renombre Se mete un turno en como que recargarse Son... Yo he visto... Creo que el máximo que he visto son 10 turnos No estoy seguro ahora si todas las unidades de regimiento de renombre O sea, después de ser eliminadas Se pueden solo reclutar después de 10 turnos No estoy seguro Pero he visto esa cantidad de turnos O sea que... Si los elimino ahora a partir de turno 99 Es que yo podría sacarlas de nuevo para defenderme En caso de que me pasara algo parecido, ¿no? Pero esa es la mayor razón A mi siempre se me olvidan De que ellos existen Y a menos que da ellos tengan aprietos Que es cuando empiezo yo a usar la cabeza Y decir ¿Qué podría yo hacer para salvarme el día? Para que la serie... Para que no me echen tan... O sea, para que no me echen tanta golpiza en vivo Y ya Eso es lo que yo haría Y por eso es que yo normalmente no las uso para más nada, ¿no? Y ya, bueno Como no las uso para más nada A veces se me pide de que si quisiera existen, ¿no? Pero bueno Vamos allá Vamos a los puntitos Y a la economía, ¿no? A ver qué podemos sacarle al día Bien Entonces demos el turno Y a ver qué hacen las heraldas de Ariel Si iban a atacar o no Yo imagino con este arma que tengo Los puedo hacer trozos Creo Al menos eso yo El problema es que tienen un montón de unidades a distancia Y yo no tantos Sin contar los dragones y todo eso Que podrían ser una amenaza mayor, ¿no? Pero bueno Supongo que Los matadores y los matagiantes Seguro se pueden ocupar De forma de llevar esta de camino Y si Duraxor no logra ganar esta batalla Pronto O sea, tendrían que atacar a ambos ambas No creo que sí Como uno pueda Pero sí El de va a pagar pronto Sí que creo que estará todo bien Creo yo al menos eso Pero bueno Dame el turno Y a ver qué Hacen los niños Si asedian O atacan directo A ver Han atacado a tu aliado Ajá Defensor Reikland El atacante es Belakor Ya digo Skabland Entonces obviamente Tenemos que apoyar a nuestro aliado Imaginé que iba a ganar Imaginé que mi defensa no iba a poder aguantar Pero Como dije El otro niño está de camino Y la cuestión ahora es Creo que Podríamos lograrlo Pero bueno No tenemos unidades muy buenas a distancia Más que alguno que otro Pero creo que Podríamos Hacerlo Creo al menos eso yo Vamos a intentarlo Y si no Bueno Por lo menos le destrozaré Un buen pedazo de la armia Vayamos allá Yo pensé que podríamos virar esta batalla Pero A mi se movió Osea Tenían bastantes unidades de renombre Pero El problema no eran las unidades buenísimos Que Conté con ellas para demasiadas cosas La verdad Me dije si detenemos El army está aquí Que lo que mayor tiene son Cavería de unidades Osea de unidades que tienen que pasar por tierra Si detenemos aquí a estas unidades Y nos ocupamos con la otra mitad de esto Podemos ganar esta batalla Fue lo primero que pensé Me dije Pero es que me van a terminar rodeando aquí Por ambos lados Y la cuestión fue que La guarnición tenía muchas unidades de tier 1 Demasiadas Que no aguantaron un round contra estas acá Que le cayeron encima Sin contar las unidades de distancia Disparándole constantemente Y Como pueden ver Puse la mayoría de las unidades de renombre aquí Intenté usar a mis teracoyerros Para quemarlos vivos a todos los posibles Lo más rápido posible Porque Osea Pensé que tal vez podíamos ganarnos Estaba casi seguro de que no Pero me dije Si Hacemos daño Cuando el de Val llegue Acabara con ambos amigas En un santiamin Así que empecé a dar los enemigos Formé a todos mis amigos Osea Algunas unidades de renombre Y matadores aquí Con todas las unidades Uno de la Porque pensé De verdad que pensé que iban a poder aguantar contra esto Pero no Obviamente Los niñitos Estaba difícil Tenían demasiados rounds Y demasiadas cosas Los refuerzos llegaron Y como pueden ver aquí El héroe llegó por el centro Que esa parte a mi se me olvidó Totalmente Atravesó a mis Eh Dracoyerros Y a mis aceptadores Que eran las dos únicas unidades De verdad que tenía yo aquí Que podían hacer daño a la distancia ¿No? Osea para acá Y Mejorar las posibilidades ¿No? Y no dispararon prácticamente en ningún momento Es que como se van a la melee los bobitos En eso empiezo a atacar y mantener ahí a raya Los que venían por este lado empiezo a hacer bastante daño Fíjense como estaba la cosa Ellos tiran sus propios hechizos Y dandole a sus propias unidades también Eso estaba muy bien Lo que pasó fue Aquí el problema Que Conté con demasiado Osea Valores El valor que le di a estas unidades de tier 1 De la guarnición Era demasiado alto Se les cayó el liderazgo casi enseguida El daño fue demasiado grande Los dragones Y las unidades voladoras vinieron a apoyar aquí Impidiéndole a mis unidades de distancia de apoyar Y obviamente atacando mi defensa por la retaguardia Fue horrible Mis hirocopteros me los fucieron durísimo Con todas sus unidades a distancia Le dieron una Y me los mataron instantáneo Matamos al señor del primer a mi Y dije Ahora tenemos posibilidades Cuando estos se retire Me viro con todo para acá ¿Qué pasó? Que esta gente no aguantaron Como les digo Unidades de tier 1 que no aguantan un round los niños Estamos haciendo daño Pero no el daño suficiente Entonces Se me escapó una caveria Porque el problema es Que no tenía las unidades suficientes para poner aquí No tenía tampoco las unidades para defender de este lado Osea no tenía nada Y tampoco es que no diera tiempo de formar Porque somos enanitos Somos bastante lentos Bueno yo siempre lo digo Pero en si tienen casi la misma velocidad de unidades normales Diría yo al menos Son lentos pero no tanto como yo lo pongo Puff Bueno en fin No era tan lento Digamos que esto es como la carrera de la tortuga y el conejo Que yo los pongo como tortuga Pero ellos están más a nivel de conejo que de tortuga Pero como no tenía unidades suficientes para evitar el paso Y las caverias siempre aparecen por los bordes Se me escapó esta caveria Y esos pedazos Mi única unidad de tideria Y con eso se acabó la posibilidad de que yo derribara esas unidades voladoras Osea dragones Y las águilas locas estas De las hermanas de Ariel Y desde el conejo Y empezaron a dispararnos arriba desde atrás Y nuestra infantería como era de tier 1 No aguantó un round contra esa gente Los hicieron pedazos prácticamente instantáneo Empezaron a cargar más todavía con nuestra nartropatia Y ahí se me acabó la posibilidad de él a lograr algo Nosotros logramos al final matar a un dragón del enemigo Este sea este de aquí Creo que fue este de aquí Le tiramos unos matadores encima y lo matamos Pero no logramos así más nada El enemigo acabó con las unidades de tier 1 De la guarnición Enseguida Y con las 2 o 3 Que envié para allá Para apoyar De matadores y eso Y después vinieron por nuestra batalla Y terminamos totalmente rodeados Y siendo aniquilados nuestro army Cierto pero lamentable Por lo menos me divertí Porque fue una batalla dura Aunque la perdí ¿no? Pero sigo siendo divertida Dice que logramos mantener a esta gente en jaque Como yo había planeado Pero estos Fue lo que les digo al principio de la batalla Las unidades de la guarnición las sobrevaloré demasiado Pensé que iban a poder aguantar un poco más Por lo menos lo suficiente para que yo acabara con la mitad de esto Para entonces ir mirando de unidades de la defensa O sea que estuvieran protegiendo aquí Para acá Tal vez me debió parar en una esquina Esa fue mi otra idea Pararme en una esquina y esperar a que vengan todos a por mí Pero como no teníamos unidades a distancia El enemigo nos superaba no solo en rangos Sino en cantidades de unidades a distancia Demasiado sin contar los dragones y todo eso Yo no creo que mis unidades a distancia hubiesen hecho mucho Por eso decidí atacar primero Pero me salió bastante mal Porque, como dije, la guarnición la sobrevaloré Pero bueno, así fue la battle Y así perdimos estos enemigos Pero matamos a un dragón y a un señor Que eso es mejor que nada Triste, pero cierto Hemos perdido la batalla Pero hicimos bastante daño Fíjense que Perdieron a un dragón Y a uno incluso A uno o los dos ejesitos Incluso le matamos al señor Pero a mis dragoyerros Si que no pudieron hacer el efecto deseado Nos cogieron ahí En la primera la loca Hasta los atacó Y no dispararon ni un tiro En todos los atacados Eso fue triste Bueno, la verdad es que no estaba seguro Si ir a por el primero a mi Y después ocuparme el segundo Sin pedirle El problema es que sabía que iba a terminar rodeado Así o así Otra idea fue que Se me ocurrió que fue pegarme de una esquina Para hacerlo Pero como El enemigo tiene un O sea, los jefos hermanos Estos Tienen las unidades Creo que son los hackers con más rango en el juego Estos de aquí Tienen unos 190 O sea, tienen más ataques De los altos jefos A ver Estas unidades de aquí Yo creo que son estas No No, no son estas Pero igual Fíjense la cantidad de caros que tienen ¿Entiendes? Si yo me quedaba ahí defendiendo Me iban a hacer pedazos Tenía que ir al ataque Y bueno, obviamente Entre caballería Y dragones desde el cielo Y... Y las habilidades estas Me hicieron pedazos Pero bueno, no importa Les causamos daño Ellos se ocuparon Si, cierto Y ahora las hermanas de Crepoco Genial Pero Ya es de vara esta cerca Así que ahora Así los cogí Si, tuvieron que recortarse un señor nuevo Y como están desgastados Están inventando ahora Pero ya yo te alcanzo Tengo el rocaiste en mi rango directo Uy Y obviamente Podría destrozarte Así como Así sin más Pero Sería aburridito Si, vamos a aguardar Y... Uy Pero tenemos que estar hasta aquí Lidrajo más 4 Vamos a hacer las unidades Si, por qué no Tienen que haber ir a rabia esta Que obviamente Van a hacer la misma payasada Que me hicieron a la batalla pasada Van a impedir que mis dracogierro disparen Así que vamos a buscarnos un lugar Así en terreno abierto Como aquí Pegamos la espalda a la montaña Y así no nos pueden rodear Y los hacemos trozos De forma ahora Tenemos muchísimo más rango que ellos Así que guardemos Y agorámosle un hueco en la armadura Como el army enemigo estaba en actitud de marcha No importa lo que escapara de esta batalla Solo había que ganarla Para masacrarlos a todos Y bueno, me dije Tal vez nos pegamos una esquina Y después me dije ¿Para qué? Vamos a pegarnos Aquí a esta montaña Estoy seguro que las unidades rápidas Pasarán por aquí Y nos reintentarán rodear Igual que por este lado Pero no será tanto el problema Acabaremos con ellos ¿Y qué pasó? El enemigo se empezó a formar ahí Mientras que enviaban a sus unidades rápidas Y no sé A los caballerías de estos El bosque Y los jinetes de un bosque Estos escudados A por nosotros Y obviamente Me focucía con ellos En unas cuantas unidades de atronadores Me giró bombarderos Y mis cañoncitos Y los hicimos pedazos enseguida Pero eso fue muy atrevido de su parte ¿No? Vamos a correr a esta parte Porque eso fue todo Empecé a dejar caer unas bombas ahí Empecé a hacerles daño en ambos puntos Y esperé a que se acercaran los condenados Como todo fue nuestro alamero Y nuestras unidades están escudadas De infantería O sea, yo la verdad Que no me preocupara tanto Que le dispararan Pero no podía permitir Que le dispararan a nuestros girocopteros O dispararan a distancia Dicen que mis girocopteros Pesillaran a esas unidades De jinetes del bosque Para que no regresaran a la batalla Y cuando se lo acabaron Se le acabó el liderazón Y ellos decidieron retirarse Definitivamente Yo Digamos que El resto de army vino por mí Obviamente Yo volví a reformar a todo el mundo Porque dicen que mis cañones Están apuntando para los lados Y todo eso Y dije que mis girocopteros Se ocuparan de espantarlos Para siempre Ya Si, al dejar de mis girocopteros Se ocuparan Y me concentré en lo que quedaba Del army principal Volví a formar Volví a cerrar Los puertas que abrí Por aquí y por acá Aunque era el mío No tenía que haber Solo unidades de infantería Y modstreet O sea, los arboreos estos En teoría tienen su eficacia Contra unidades a distancia Focoseamos ahí A sus tres hackeros y medio De lo que le quedaba a ellos De la primera batalla Contra Contra nuestro army De renombre Y en eso Se empieza a acercar su infantería Obviamente Mis tracoyeros y atronadores Abren fuego Nada más que sacan La cabeza de la montaña Porque Imagínense que al final Esta gente dispara en línea recta O sea que Desde este punto de vista No podían ver al enemigo No pueden ver al enemigo Tienen que sacar la cabeza De la montaña primero O sea, andar por aquí Más o menos Para que entonces Ellos puedan disparar Obviamente Era un problema Que me afectó un poco el rango ¿No? Pero Me dije Creo que Igual lo vamos a hacer así Sí, esta forma de a mí Está súper dañado No hay miedo No hay problema Vamos a darle Vale Nos ocupamos de las unidades a distancia Y empezamos a darle a los aporios Ya que eran los problemas Y tal vez Para nuestros Nuestras unidades De enanitos de infantería ¿No? Pero la verdad es que tampoco Es que fueran un problema realmente Porque si tienen Tienen una habilidad de fuego 25 Esta gente tienen La habilidad del señor Esta de A ver Este es el señor ¿Verdad? La tenía activa en este army Creo que no Ahora que lo pienso No O sea, todavía no tenía La habilidad de aumentarles Daño de fuego al enemigo ¿No? O sea, su resistencia Pero bueno El enemigo vino Obviamente Nuestros tracoyeros y atronadores Abrieron fuego Nuestros rompehierros Empezaron a lanzar sus granadas Y quemaron lo que quedaba del army Fue ridículo la cosa La verdad Fue de risa la situación Amigos Como pueden ver ahí Entraron ahí Y causaron su daño Pero es mayormente Mis tracoyeros Que están dándole por detrás Era el único problema Que Escogí un mal punto Para esta unidad Para ponerlos ahí La verdad Pero acribiamos al enemigo Acabamos con sus unidades Y en eso se retiran Obviamente ellos No querían retirarse Fíjense que ya el daño Es grandísimo Como están Son 900 Contra nosotros Y son menos de la mitad De lo que nosotros somos Casi menos de la mitad Y aquí unas unidades Ni siquiera se han dedicado a atacar Porque tienen miedo a la muerte Pero seguimos presionando ahí Bueno, el enemigo ha intentado Seguir presionando Y nosotros le seguimos dando Acabamos con sus unidades Y en poco tiempo Se les cayó el liderazgo Y corrieron a por sus vidas Y así prácticamente terminó esta battle Y acabamos con el primer army Que apareció así El evento de fin de juego Y con eso se acaba el primer army Ahora vamos por el segundo Nada más poder Triste que hayamos perdido un ambientero Pero bueno, era para eso mismo Ahora de todas formas Tenemos un agravio, ¿verdad? ¿Has salto a cualquier región Pteneciente a la siguiente relación a Oscar? No, esto es otra cosa Y... Captura ocupa el siguiente asentamiento Bosque de la Bruin Sí, eh, ya lo tenía Pero bueno Lo perdimos vilmente Bien, tú, juntate acá En cuatro turnos Estés amistad ahora listito Tú... Quedarte aquí Ustedes dos también Tú tienes que terminar de reclutar Ustedes hay que compararlo de hoy a un army Tú también tienes que terminar de reclutar aquí Bien, entonces Seguiremos avanzando Otro civilcito Vea que me están esperando Pero civil no está presente y eso Ok, ya no tienen ganas de luchar Vamos entonces a por ellos de cabeza Ah, bueno Vamos a eliminarlos Creo que se están esperando ahí a defender Puede ser Sí, están queriendo defender el área Son unos locotes Entonces... Eliminémoslos rapidito A ver cómo va a ser el mapa Quisiera yo ir viendo ya Este es el mapa así lleno de cosas Y esto está lleno de montañas, eh Altos y bajos Supongo que el mío era por aquí O por detrás de mí Imagino que iba a llegar por aquí Aunque todo esto está lleno de montañas Y no hay forma de que haya un cambio por ahí Imagino que llegaran por alguno de los flancos Los refuerzos son estos Esperarlos a ellos en la entrada Sería lo más divertido, creo Será... Cosa de ver cómo nos salen y por dónde vienen Vamos ahí, vamos a abrirles el pecho ¡Vamos! 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 ¡Hola! Ellos Sí, ahí iba a decir él o ella Pero no... Ellos Porque... Tienen de todo Me preguntará... Me pregunto... Ya que tienen... O sea, estas locas tienen un... Su... Su... Su tapa... Se diría... A ver, a mí me va a decir tapa rabo Pero no estoy muy seguro de que sea un tapa Que rabo Que rabo es el tapo Y me pregunto si... Si porque tienen... Tetas Y tienen... Pechos O sea... O sea... Tetillas Ahora la pregunta es... ¿Qué tienen aquí abajo? Hmm... ¿Serán estilo futa? ¡Ja, ja, ja, ja! O... Tal vez otra cosa Hmm... Hmm... Cosas que no nos dejan dormir ¡Ja, ja, ja! Preguntas que no nos dejan dormir ¡Ja, ja, ja! Pero bueno, a ver... ¿Cómo empezamos esto? Me dije... Como... Como supuso el amigo venía por uno de los flancos Tal vez pensé que vendrían por detrás Pero no... Venían por los flancos y me dije... Son muchos el número Y algunos héroes poderosos O sea... Harald y... Y... Aquelov... Son héroes legendarios Hay que cuidarnos de ellos Vamos a hacer lo siguiente Vamos a ver si logramos que nos ataquen Antes de que quede el resto Pero lo dudo mucho Así que me formé ahí Porque el problema también me dije... Tal vez vamos a por ellos, ¿no? Pero... La cuestión es que... El viaje de aquí a aquí Terminaría con... Es... O sea... Mis tropas mostrando la espalda del enemigo que está por allá Entonces me dije... ¿Qué hacemos? Vamos... A pegarnos ahí... Provocar un poco los hérocaptores Y si vienen bien Y si no... Ya terminarán viniendo, ¿no? En eso de que mis hérocaptores los atacaran un poco ahí Él a mí llegó Y empezaron a formar los condenados Y eso estaba todo bien Ya de todas formas estaba listo Y un punto alto Está bueno... No estaba listo todavía Estaban como pueden ver Arreglando ahí unas cuantas cositas Y en eso digo Déjenme traer a los hérocaptores a vuelta Antes que me los maten Porque seguro que tienen jinetes para probaros Y unidades que pueden disparar a distancia Y me los tumban desde el cielo Y no tengo ganas Vengan para acá Vengan a casa, niños Y en eso Termino de formar mi army Pongo a mis héroes y señores Ahí al frente de dos Para que ayuden a la infantería a proteger Y espero pasivamente que el enemigo venga por nosotros Que tomó algo de tiempo, la verdad En eso el army al fin decidió venir a por nosotros Unos 4 minutos y 36 Se metieron un buen rato formando los condenados Y obviamente el niño venía adelante O sea, a los escribas azules estos Les di una con los cañones de órganos Los acá, miren eso, ahí vienen Toma Ustedes se lo vi en un momentico Ala, 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 ala Todavía no habían terminado La mitad de la vida de un tiro O sea, las dos unidades de cañones de órganos ahí Disparando la mitad de la vida Y le han destrozado una barrera, ¿no? Obviamente Vamos que ustedes pueden Y bueno, se les acaba el liderazgo hoy Como son una unidad demoníaca Chin, chin Se abre el portal Mira como se abrazan No, no quiero irme Y adiós Conviviente la animación esa Pero bueno, en eso El army enemigo empieza a acercarse Y obviamente nosotros, Fukushima Vamos a celebrar esto que veo Que están avanzando un paso Que parece que no quieren luchar Y empiezan a entrar en el rango de army artillería Y obviamente esta abre fuegote Empieza a formarse el bombardeo Niño sufriendo ahí Constante y sonante Saco a mis aerocópteros Porque me digo Eh, vamos a disparar un poquitico a la caballería Ya que está ahí Cabería pesada esta de De unidad de renombre Vamos a darle porque si no Puede provocarme el problema después Y me digo Estos son héroes al final Aunque sean legendarios Y estos son dos señores Este señor hay que eliminarlo Con sus dos unidades que están aquí Para que no se me escape nadie con vida Pero el army que está dentro de la ciudad Va a morir nada más que yo ataque a la City, ¿no? O sea, después de esta batalla Si sobreviven Solo es darle el honor a la City Y matar a lo que se haya escapado, ¿no? Así que me dije Para tumbar el Ligrajo Vamos a matar a este primero Y después hago que mi señor y mi héroe Se ocupen de Hara Tamaston Y a Cloth Helvus Ese fue el plan El amigo empieza su ataque Y obviamente Nuestras unidades Ahora en fuego Nada más que entran en rango Nuestras granadas Empiezan a volar Nuestro fuego empieza a incendiar Y entró un martín del caos ahí Y mis dracoyeros que hicieron Le pegaron a mis unidades Menos más que ellos Tienen buena resistencia a fuego Si no, ish Pero bueno Empezamos a abrir fuego Empezamos a darle Nuestros Girobombarderos Borbandearnos Nuestra trillería Reventándolos A cañonazos Y el señor Murió Bastante rápido O sea Yo creo que es este de aquí Puede ser este de aquí Yo creo que es este de aquí No estoy seguro En fin El señor del army O sea, del army que había en la city Murió bastante rápido Y obviamente Digamos que Ocasionó daños en el liderazgo enemigo Pero Hara Tamaston Tiene la habilidad de Desmoralizarle O sea que él No se va a ir de la batalla Hasta que yo lo mate Igual que estos engendros de aquí Pero como los engendros No son tanto problemas Le damos un poco con la trillería Ya que son más grandes O sea, con las unidades de proyectilio Ya que son más grandes Y están por encima de nuestros enanos Para nuestras unidades de entrenadores Es bastante fácil eliminarlos No son un problema El único problema era Hara Tamaston Así que le lancé a Groby el loco Y a su héroe Torgar Encima Para empezar a hacer daño E ir acabando con él Nuestra infantería Empieza a retener ahí El enemigo sin ningún problema Miren que no han podido pasar De vez en cuando pasa uno que otro Como por aquí Pero nuestros tracoyerros Están ahí exactamente Para esos dementes Que intenten pasar Y se los comen en un momentico Por eso la cantidad de cadáveres Siempre hay en estos huecos Así que yo dejo Seguimos combatiendo al enemigo Y algunas unidades Recuperan su liderazgo Y regresan a la batalla Pero miren eso Constantemente regresando Y obviamente al recibir dos disparos Salen corriendo o no Así que ya esta batalla Prácticamente había terminado ahí El problema seguía siendo Las unidades Con la habilidad De Indesmoralizable Que había que eliminarlas Pero bueno El enemigo intentó seguir presionando Con esas unidades Tan maltrechas Que ya no podían dar No podían seguir esta batalla Nosotros seguimos acrimiéndolo Y haciendo que nuestras unidades Como pueden ver Le lancen sus granadas Al ellos retirarse Y así acaba la batalla El enemigo Todo hecho polvos Matamos a Arathamaston Que como pueden ver Va directamente por las unidades Infantería No quiere pelearse con Groby el loco y su héroe Súper de locos eso Pero bueno Y así Prácticamente ganamos Esto miento Nos aseguramos de matar al señor O sea los refuerzos De las tropas que habían fuera de la ciudad Para asegurarnos de que no escape Ninguno con vida Es importante eso siempre Para no tener que estar presidiendo Armies de Silvall por ahí Y en eso Ganamos La battle Ah si Yo creo que Akelos se escapa Míralo ahí Akelos yo creo que es el único De los dos Legendogos legendarios Que sobrevivió Porque como dije Ahora había que matarlo Pero así fue la battle Y así corren por sus vidas Los condenados estos Y con eso nos aseguramos De eliminar a los chiquitingos Obviamente lo que hay dentro La ciudad seguro Que sobrevivió De algo no ha atacado La ciudad Y ahora Acabemos con lo que queda Akelos el brazo El único que se me escapó Saqueamos 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 Bueno, me voy a ocupar Sin saquear esta vez Bien, les queda Bastante poco a Silvall Yo creo que este es el último asuntamiento Si no me equivoco Ahora de repente Si, el último Tiene el rango de fuerza 71 Yo creo que eso es uno De los más bajos que hay Le hemos dado una paliza Le hemos dado una paliza así Para el deje que no nos encontramos Por aquí Hasta aquí Ha sido con pausa No, 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 no No siempre hemos estado A modo ataque Pero porque hemos estado Recludando unidades mejores No Bien, vamos Vamos a romper Y avanzar tranquilamente Para allá Ahora que lo pienso No había que asaltar Un soltor Un soltor Un soltor Aquí había Soltar Ah, los norsk Ok, entonces Para asaltar a los norskita Hay que... Mírenlo ahí Yo sabía que había un army por ahí Que me estaba perdiendo Sabía que había uno por ahí Pero Gromy está listo Eso significa que Gromy Iba a ir a por ti In persona Qué honor Ardura O van a arrasar Ya, ya Ya no se anima que Lo voy a decir ya Ahora yo podría sacar nuevamente aquí Un army O sea, un señor Y reclutar nuevamente Porque Acuérdense que Las unidades de renombre Simplemente es eso El secreto de ellas Es que salen en un turno Como las unidades normales De caos No tienes que esperar un turno ni nada Y lo otro es Que Los puedes reclutar donde tú quieras No importa como esté La provincia O qué tanto Que desarrolla este, ¿no? Que tan avanzada este Igual La podéis Es simplemente por eso Que lo uso defensiva Es que Es una cosa instantánea Que tú puedes sacar cuando quieras Donde quieras Y nadie puede hacer nada Respecto, ¿entiendes? Cuando tú reclutas un army Y te pones ahí Y te pones ahí A buscar al enemigo Toma muchísimo tiempo Y entonces hacerlo así Yo creo que es muy efectivo Pero eso es que yo Mayormente uso los locos Para defensa Y como los uso para defensa Se me olvida de que existen Porque nunca los uso Y bueno, nada, así Ese es el resumen de la cosa Bien, a ver, déjenme pensar Tengo que entrar en modo de aceptar En territorio de esta gente Así que yo creo que Me voy a aceptar Llegamos y... Ya podemos aceptar este turno Yo creo que no, eh No, maldad O sea Entonces acércate ahí Y... Y... Atacaremos y aceptaremos En algún momento Si no se nos olvida Ja, ja, ja Lo metimos yo creo Que tres capítulos La primera vez a aceptar Eh, que tampoco lo había entendido Muy bien como funcionaba El acepto Ahora ya, 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 ya Capiche Ya, 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 ya Cheque el detalle Bien, terminamos de investigar Esto de acá, ajá Entonces necesitamos Costa de construcción A todos los edificios Uy, eso está muy bien Esto de aquí No sé si reducimos los costes Mejor todavía Ahora Después que investigaríamos Porque económicamente No me interesa nada Bueno, sí me interesa Pero es que Nosotros ya tenemos Una buena economía Es contante y sonante O sea, saco army Pero al mismo tiempo Esto sigo invirtiendo En... 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 En avanzar nuestros asentamientos Y eso es verdad Que de vez en cuando parece uno Que... Nos quita un asentamiento Que otro Pero la verdad es que Es cuestión de tiempo Para más que eso Sea un... Digamos un... Un sueño del pasado Dado que... Creo que ha llegado Un momento en el que Bueno, voy a parar de sacar a mí, eh Voy a empezar a sacar... Necesito como seis ejércitos aquí Para ocuparme a Ductuan Dos que vengan... Dos que vengan para acá Y cuatro para cuidar Ahora estoy sacando el segundo Tenemos uno, dos Entonces todavía falta buen rato Y creo que la serie se va a acabar Antes de que saquemos esos seis armies Quién sabe Pero bueno, mi gente Hoy se me ha vuelto a acabar el tiempo Y ha empezado el evento Final loco este Que yo creo que ahora O sea, me lo dijo un sub Que... Que... Que lo pusiera a turno O sea, que pusiera el evento final este Que tú puedes... No sé, tú puedes Antes de empezar la campaña Siempre puedes... Arreglar la campañita Como tú la quieres tener Esto, lo otro Y te preguntan siempre Si quieres tener Yo normalmente tenía... El evento este O sea, la cuarta... Cuarta cosa Hasta el evento final De condiciones de victoria Esto de aquí Siempre lo tenía puesto entre... Eh... Creo que por defecto viene así No sé O también lo puse alguna vez Ustedes saben que yo al principio Empecé a probar muchos juegos Y eso Y a probar las... Configuraciones y todo drama Y entonces... Cambio un montón de cosas Que ni sabía la ocasión, ¿no? Eh... Y entonces tengo... Tenía creo que entre el turno Uno cien y el ciento cincuenta Cuando era que aparecían Las tengo todas activas O sea, puede aparecerme Cualcosa Pueden atacarme Los... Los headphones inmanos Pueden atacarme Los scavengers De todo puede pasar Y los genanos Alcaba empezar a taladrar el mundo Y abrir sus portales Por todos lados Que en teoría Son como cuevas Que ellos taladran Y entonces salen por aquí Y por allá Eh... Hay varias cosas Están, ¿no? Entonces yo las tengo todas random ahí Para que me salga la que me vaya a salir Y ya está Así... No me puedo preparar Bueno, en teoría Debería prepararme cuando me lo dicen aquí Pero yo no le hago mucho caso Que me gusta más la sorpresa del... Boom! Coen en la cara Aunque esto la verdad lo evitaría Si me acordara de que hay que evitarlo Normalmente te lo muestran aquí arriba Cuantos turnos quedan para que aparezca esto Pero... Eh... A mi siempre se me olvida Edificios A ver... Recibimos ahora mismo Orguna metados 63 De edificios 63 Eso... Ya casi son como tres turnos lo que me tengo O sea, casi... 200 necesito, ¿no? Para uno... Un objeto mágico de... Único si no recuerdo mal No, es raro Los azules son unos raros Necesito unos 200 O sea, ahora mismo podría sacar dos objetos mágicos más O sea... Vamos a hacerlo Sí, porque me parece que... Teníamos un señor que necesitaba algunas cositas A ver... Salpación especial Luchar contra guerreros del caos Demonios del caos Enanos del caos Hombre, bestia y norca No está mal, pero... Mmm... Como no siempre estarán luchando contra esa gente Es un poco problemático, ¿verdad? Aunque 15% de salvación especial está muy bien Eso sí que... Es... Hay que decirlo Hay que mencionarlo Ah... Sentido así... Ajá Lucha contra escávengers ¿Qué es esto? Estas cosas solo tienen... ¿En serio? Y eso entonces... Son basura esto O sea, tienes aquí un 10% de las fuerzas Pero si luchas contra escávengers O sea, no te sirve de nada contra las otras versiones Resistencia a los hechizos Solo te ayuda a resistir los hechizos cuando te los disparan Y al final te da una ubicación de infantería de 5 Ya, nada más nada Si no son escávengers y no te tiran hechizos Ya, lo demás no te sirve Lo mismo aquí Si no son del caos Solo estás quitando aquí 5 de corrupción Y capaz que la... Como mayormente va a ser un army trigger que va a estar lanzando con un señor o un héroe que tenga esto puesto La corrupción estarías ayudando al control del tipo ahí en una provincia Si tiene corrupción o no Bueno, si es del caos entonces sería coventajoso, pero así es una cheta A ver, esto Te dan 23 armadura en defensa cuerpo a cuerpo de 10 Que es duración infinidad Ajá Pero... Se activa PG por debajo O sea, si te dan una paliza Y te dejan el 50% o menos de la vida Es que entonces se activa esto O sea que entonces Ya después que te han dado una paliza de... De 50% o menos de la vida que te han dejado Coge 23 más armadura y es más defensa cuerpo a cuerpo Super ex... Vaya, no voy a decir más nada Voy a decir algo feo Es que... Es que son cosas inservibles aquí que tienen los niños Esto es lo único así Ahora la regeneración 5% de... 6% de... 6% de... 6% de defensa cuerpo a cuerpo La regeneración no estaba nada mal De algo decirme, ¿no? Resistencia física aquí tampoco está Activa los ataques mágicos, liderazgo 5 Eso... No te sirve tanto, pero sigue teniendo resistencia mágica O sea, te activa los ataques mágicos y te da una resistencia física de un 5% Todos los daños que te hagan la melee se reducen un 5% Eso está bastante... Está aceptable Está pasable Regeneración y 5,6% de defensa cuerpo a cuerpo Perfectísimo Se activa así fuera de lucha cuerpo a cuerpo O sea, este objeto ni siquiera lo puedes activar Ya eso lo hace un poco menos servible Dado que mis heroes y señores yo me lo saco para... Para que estén ahí en la melee Pero como es... Tengo un objeto por aquí Creo que eran... Creo... Creo que eran los objetos hechizados estos Los talismanes raros estos Mira, aquí también Eh... Recuración del segundo más 0,10% ¿no? Se activa así y el nivel de liderazgo está por encima O sea, esto es más probable que esté activo todo el tiempo Que... Que esto de acá, ¿no? Que esta cosa de acá Eh, ¿dónde está? Ah... Esta de acá ¿Entiendes? Es una cosa que... No te sirve de nada Esto me sirve... Yo creo que esto es el mejor así De todos los que hay Y simplemente Aunque sea la posibilidad de que no lo puedas activar Es un poco problemático, pero... Creo que es mejor que lo que hay aquí Uy... Está duro Está de palo la cosa De palo está Me quedaría con esto que río O sea... Si le bajan mucho... Si le dan mucha golpiza Sube su defensa, su armadura y su defensa cuerpo Eso es lo más efectivo que veo aquí O sea que... Si en caso de que haya un contrincante demasiado duro para ellos Ellos... Aumentan su defensa No está tan mal, ¿no? Ay dios... Bien, entonces... Vamos a equipárselo al señorcito Ya ni me acuerdo quién era A ver... No, no era esto tampoco Ah, aquí está Ve, y ahora está... Full equipadito el niño Con todos estos únicos Ya te digo raro Mmm... Antes te pongo quitando esto Aunque igual hay que autoestrizarte ahora No sé si para que se lo doy al próximo turno O sea... Los próximos 200 de oro juramentados son para él Pero bueno, mi gente Hoy sí me ha vuelto a acabar el tiempo Troki ha hecho presencia Yo sabía que había un army por aquí Pero yo lo perdí O sea, lo perdí de vista Y simplemente me dije nada Seguro... Se fue a por Raikland o algo así Pero no, que va, hijo, no Estás esperando demasiado Empezó el evento de fin de juego O sea... El cuarto evento de condición de victoria Estos dos ya están cumplidos Entonces... Como siempre saben Yo ni los leo ya Porque es que... Es que... Es que los cumple... Sin darte cuenta De todas formas quiero dominar el mundo Así que... Esto también terminaría cumpliéndose en algún momento Y bueno... Ahora... Con el nuevo punto tenemos que acabar Con todos los jefos hispanos del mapa La mayoría aparecen aquí Y están bastante lejos de mí Como pueden ver ahí Hay... Como tres o cuatro army por facción Yo imagino que... Mis aliados militares se habrán venido a... A la guerra, ¿no? No, no se han venido a la guerra Ah... Condenación de guerra contra... Tal sin... Sí, pero yo no la declaré la guerra a ellos Entenderán que se activó el evento y... Ellos... Ya son enemigos de todos Aunque... Yo no sé exactamente... ¿Cómo ver esto cuando no me muestran lo que quiero ver? ¿Dónde están los jefos hispanos? Aquí... Vamos a ver... Tiene un montón de enemigos Incluyéndome a mí y a Raycloth Esta gente tiene un montón de enemigos Incluyéndome a mí y a... 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 A Kemri... Bueno... A los reyes funerarios y... Y a los hombres lagartos Aquí sólo me tienen a mí Pero también tienen a unos... Scavengers ahí... Ajá... Esta gente yo los voy a destrozar ahora Estos están jodidísimos Porque sólo... No sé... Digo los pieles... Los... Los pieles verdes estos y los scavengers que hay aquí Seguro que... Esta gente los destrozan ahora La única manera es que... Ellos tener enemigos aparte de mí Yo no tengo que ocuparme... Simplemente yo sólo de ellos, ¿no? Ellos se matan ahí con las entradas de las demás facciones Y cuando veo ahí lo que quedan son el resto... De la facción en vida Lo único malo es que cuando se activa el evento Ellos siempre sacan 3-4 armies de golpes Como pasó aquí con las heraldes ariel Que aparecieron 2 ejércitos de golpe Y nada más que yo... Que tomaron el asentamiento Regresaron con el líder de facción, ¿no? A la vida Regresaron al líder de la facción a la vida Y intentan ahora reclutar a mí Mirue No creo que sea tanto problema ahora... O sea... El del valle está de camino Pronto le va a abrir la cabeza Si no defienden le quito el asentamiento A esta gente puede que sea un problema El problema es que los dragones son un problema para mi... Para mis tropitas Pero si llegan volando de primero mis cañones los cojan y los hacen pedazos A ver, ¿qué más? Le dimos a los Reinos del Caos Hoy declaramos la guerra a ellos Porque creo que la declaramos ayer y hoy... No, ellos nos declararon la guerra a nosotros, ¿verdad? Que sí Y hoy le volvimos a... Destrozar otro army Porque tenían 2 Ahí le destrozamos uno Y creo que le destrozamos el segundo Si Belsito no tiene army En su última fortaleza oscura Eso es... Muy malo para él Porque el turno que viene yo voy a atacar Y voy a tener que llevar a cabo la data de automático Porque... Si no tiene nada para defender Me voy a aburrir Llevando a cabo yo las battles Así que... A ver, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Les puedo contar? Sí... Ah... La verdad que no hay más nada que contar Creo yo, ¿eh? Aparte de que esta cloaca quiere negocios Se los podemos sentar Comercio siempre es bienvenido Y esta niña también quiere comercio Eso es bueno ¿Dónde está la facción de enanos que falta? La destrozaron La desbordaron Eso sería la primera vez que veo que Esa facción de enanos muere antes que yo llegue a ellos, ¿no? Sería raro Que hubiesen muerto Pero parece que sí No veo el estandarte de Dios por aquí Ahorita que todavía no lo hemos descubierto, ¿no? Pero... No sé... No sé, no sé... ¡Key! ¡No sé! ¡Mi maestro vuelve! ¡No sé! ¡No sé! ¡No sé! Sí, sí Yo sé que tú quieres traer ruina, pero... Yo te la voy a llevar a ti, vaya La ruina ¡Ja, ja! ¡Corncito! ¿Verdad que sí? Hoy empezamos la guerra con Corncito Pero la razón más bien fue porque... ...Cornecito como que atacó a Rayclant Y como tenemos una alianza militar, tuve que apoyarlo La verdad no he hecho presencia aquí ¡Ah! Se me había olvidado que yo tenía tierras para acá Se me había olvidado, totalmente Ya van a atacar ahí y darme... ...en la cara, ¿eh? ¡Ah! Se me había olvidado Se me había olvidado Se me había olvidado Bueno, los amiguitos me están recutando tranquilitos Aunque vengan en números grandes Creo que los podemos parar más con el asentamiento... ...creciendo, ¿no? Diría yo Vamos a invertir más dinero aquí Que ahora van a atacar ahí, saquear o ocupar lo que vayan a hacer Y me lo van a quitar ¡Me cago en sus madres! Pero bueno, mi gente Ese ha sido el capítulo de hoy El capítulo de hoy ha sido el número 16 Y más nada que decirles Más que recordarles Si quieren que juegue con alguna fracción específica Simplemente déjenmelo en los comentarios Para yo ir sabiéndolo y anotándolo Ayer lo dije por primera vez en mi vida Sí, porque yo hace como una semana Una semana, ¿no? Hace unos días Me hice una lista Porque empezaron a hacer demasiadas opiniones Demasiadas cosas Demasiada gente pidiéndome facciones diferentes Y entonces se me pita la cabeza así O sea, hasta ahora yo siempre me estaba simplemente contándome Porque eran pocas las opiniones, ¿no? Porque los votos que habían ahí De vez en cuando habían dos, tres, ¿ah? Y uno... O sea, esa información me la puedo botar en la cabecita Y el otro día me acuerdo Más o menos Pero... Ya ahora son una pilla O sea, me pido... Ahí lo dije... Vamos a mirar la crítica Eh... Imperio Raikland Reyes funerarios PLV de... Kairos No, no... Un montón Y entonces... Me tengo que hacer la crítica Así que... Acuérdense que esto es por votación Democráticamente La facción que más voto tenga será la próxima Aunque obviamente intenten... Estoy intentando... Porque... O sea... Digamos que... La próxima facción va a ser definitivamente una de las facciones suizas O sea, una de las facciones que no pertenecen ni al CAO ni a lo TEM Porque... Tengo votaciones para varias facciones del orden y del CAOS Pero mayormente... La mayoría que tengo digamos que son... O sea, si sumamos todas juntas de todas las que hay Y todos los votos que hay para el OTEM Y todos los que hay para el... Para el CAOS Y para los... Que se abstienen de la guerra, de la destrucción Y solo quieren dominar el mundo Eh... Digamos que... Si juntamos todo eso, eh... Las facciones suizas, o sea, los vampiros y esos que no pertenecen ni al CAO ni al OTEM Son los que más votos tienen Por eso supongo que escogeré así Y me... Supongo que esta será mi primera serie de una facción suiza Pero bueno... Más nada que decirles, este ha sido el capítulo 16 Más nada que contarles Nos vemos mañana Chao, chao Y eso ha sido todo por hoy amigos Si les ha gustado, dejen su like y suscríbanse Y denle a la campanita para que Youtube los mantenga informados de todo lo que suba Hasta mañana